Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no he tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella, ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo me la juego y se la dejo jugosa Rosa, yo la reclato y la pongo en la esposa Marihuana de flora, ella no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña en la carroza Hermosa, un medio convertido, pero diferente Yo sé que eres diferente Yo sé que soy pediente y no tiene antecedentes Porque miente, tu mirada no miente Te llamas si te caliento y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atrevi, seguí conmigo 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 Gracias. Gracias.